Bienvenidos a The Legend of Zelda The Miniscape Randomizer y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual pues avanzamos muchísimo tenemos un montón de objetos y me he dado cuenta que tenemos las tres piezas que necesitábamos para poder avanzar por el templo de Tavanta así que vamos a ir para allá en teoría tengo aquí la comida del perrete pero por algún motivo ah bueno hay que darle a examinar ok por algún motivo no me salía en el en el menú salía aquí de alguna manera estos objetos van rotando pero bueno vamos a avanzar un poquito por aquí por si me dejé algo como el mirar en la casa y todo eso vale por aquí tenemos cositas como se avanzaba más rápido así ok podríamos hacernos chiquitos ir por ahí a ver a ver a ver aquí creo que había cositas pero ya las pillamos a ver aquí ya vinimos creo que no vamos a intentarlo a ver qué hay porque os recuerdo que no teníamos las botas de pegaso y ahora sí así que let's fucking go nos hacemos chiquitos y venga vamos a mirar este agujero que no tardamos nada y bueno que os contáis estoy subiendo últimamente bastantes runs editadas al canal secundario así que agradecería que os pasaseis por ahí y dejaseis un buen me gusta son vídeos más cortitos son todas las runs que vayamos trayendo a este canal resumidas y pues espero que las podáis gozar son vídeos que se comparten más fácil a ver tenemos aquí cositas esta let's go y vamos por el agua no ya que estamos vale por aquí nada no sé si darán algo por encender todas las antorchas cosa que no creo 200 rupias bueno pues hacemos un save quit kit wraps que se llama y nada vamos a mirar la parte de abajo un poco una putada porque recuerdo que en este juego la mayoría de las cosas que te dan son rupias las pinches cofres así que hasta que encontremos algo bueno pues va a pasar bastante rato vale aquí en esta casa que había eso para empezar un corazón entero lo vamos a coger bueno primero habría que empujar aquí ah bueno no que esto era esto era con las botas de pegaso que haya pum ah pues no entonces no sé cómo es seguramente lo dejé ahí pero ya me puede la intriga os recuerdo que nos hace falta el sucador por eso no podemos hacer ni el primer templo lo hicimos el segundo que es el de fuego vale esto no lo sube el man ah vale sí 20 rupis vale confiamos en esto como sería esto habría que empujar aquí de algún modo esto no habría que empujarlo de alguna manera sería lo suyo no se nos lo hemos podido tirar con las botas ah vale sí sí se puede ok si fuera un cuarto de corazón le dan morcillas también os lo digo pero al ser un corazón entero hay que pillarlo vale pues vamos a aprovechar que somos chiquitos aunque creo que el camino de aquí iba a parar a los bosques y aquí había una huevita no vale aquí no hemos venido como es obvio o sí vale vamos a pillar las alas bueno yo y el hielo no de este juego así que lo he dicho espero que os esté molando mucho la serie porque los randomizers son complicados de completar se puede tener suerte y hacerlo en dos horitas como es mucho de los casos y se puede tener mala suerte y tirarte 12 vale una mariposa de no sé qué anda mira tenemos un montón de ataques que no he probado aquí haría un save quick pero mierda pero tristemente necesitamos volver por nuestros pasos vale tenemos la mitad hecha a mí me gustaría hacer así y ya está pero no es el caso vale perfecto porque quiero pillar el corazón ese y bueno ya esta parte quedaría bastante rebañada la verdad y vamos a ir directamente a a tabanta lo dejamos a la mitad esa parte es que me raya muchísimo vale vamos a ver si tenemos allí teleporte imagino que sí al cementerio no recuerdo cómo se llegaba aquí hicimos bastante la verdad pero nos dejamos algún que otro cofre por aquí arriba voy a intentar seguir el camino a ver si lo veo vale ese no es creo que era más abajo pero bueno ya que estamos aquí vamos a ir directamente a al templo que era con estas cosas de aquí como se interactuaba ah con el l veis tenemos las tres piezas casualmente las fuimos pillando pero no las fui anotando en el tracker ese fue el error y del viento pues nos faltan dos aunque allí seguramente haya más cofres que no pillamos porque pillamos el bastón y nos piramos de allí vale se nos abre esto importante y aquí pues ya empieza a haber posibilidades no ahí podemos poner unas bombitas que las vamos a poner de hecho ahora mismo como se explotaban tenemos lo de correr también vale se explota el mismo botón de las bombas contenedor de corazón vale ya tenemos 13 un poquito una salvajada y esto es un moblin os acordáis lo de ocarina of time pues es parecido lo que pasa es que es como mecánico con la tecnología minish vale aquí tenemos cofrecito cinco bombas maldito robo eh guarro no te cueles dos veces en el mismo agujero no aprendemos veis es como la magia de los de los seica la tecnología seica pero en rojo o sea igual los minis tienen algo que ver con con ganon de breath of the wild igual los minis son los dioses del poder I don't know Rick fifty rupias pinche robo vale aquí tenemos dos posibles sitios por donde ir estas pequeñas lianas o sea que aquí tiene que haber alguna forma de hacerse chiquito vale tremendo árbol bueno árbol no rama o rama no raíz vale solo hay un cofre aquí disappointed me esperaba que pudiésemos encontrar mejores cosas aquí de todas formas solo nos falta un update de la espada para poder ir a a derrotar al bat y ahora bien no sé si puse en las opciones que sea obligatorio conseguir lo de los templos vale vamos a ir primero para la izquierda que luego se me va a olvidar y no queremos eso hay que mirar todo en este juego por suerte este juego no es tan confuso como otros donde te puedas tirar más tiempo una rupia y se hace todo bastante rapidito así que por eso es la ran más larga que he traído al canal secundario porque poco hay que recortar de ahí o sea son las pantallitas tan chiquititas que a la que pestañas un poco te lo pierdes vale vamos a activar si es posible la máquina esta y ahí tenemos una piedrecita para empujar ¿no? pipipión pipipión ya tengo bastante vida para tanquear por eso este templo puede ser buena opción tenemos la capa aunque nos faltarían instrumentos vale vamos a matar aquí a los enemigos para que se nos desbloqueen esos dos cofres vale esta no es o si vale y tenemos ahí otro tronco para hacernos chiquitos con qué objetivo ahora miraremos cinco flechas 20 rupias vale vamos a mirar por aquí arriba por aquí no podemos hacer la gran cosa ah vale hacernos chiquititos para la máquina esta hay que apagarla para que no se ponga ahí en todo el medio y ya está es el único objetivo de hacerse chiquito a no ser que podemos pasar por aquí cosa que no va a pasar vale aquí había que derrotar a estos dos enemigos y alguno más y se abría esto vale otro cofre más mariposa de la felicidad y por ahí es para salir ok pues nuevo templo arco de los vientos aquí es donde encontramos el último update de la espada en la otra ram vamos a empezar como siempre de izquierda a derecha llave pequeña en los templos no creo que haya la gran cosa que vienen los magos facilito esto se les podía quemar con con el candil vale aquí what porque son los lobos vale este templo era una rayada había como que saltar en sitios concretos y bueno cositas que iremos viendo vale tenemos el arco así que abrimos aquí fácil aquí va a haber combate contra sans no no me dropean nada los cabrones aquí no hay nada en serio vale la brújula como sabía yo que este iba a ser un ladrón de estos nos quita la rupia de 20 en 20 el perro vale por aquí nada más vale un cofre flechas que timo solo necesitamos un objeto más no o sea porque con los picorio los minis se puede hablar igualmente vale este ya va a ser mucho avanzar no pero bueno vamos a hacerlo porque imagino que es lo que hay que hacer oh fuck vale podemos entrar por acá y por qué se quita esto ah claro porque aquí no es es en estas vainas vale solo tenemos un desdoblamiento un poco sad porque tenemos la tercera mejora de la espada imagino que necesitamos pillar habilidades vale saltame esto a ver que nos dan trozo de corazón me curo y poco más la otra rank creo que conseguimos casi todos los corazones no 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 ha funcionado vale let's go aquí podíamos hacer tremendo skip con con la capa vale caen 5 rupias o sea todo este camino era para esto para pillar 5 barras rupias la otra vez nos tocó la sucadora aquí vale y este es uno de los varios caminos que había vamos por el central está donde da parar ok vale y tenemos cofrecitos ahí donde hay cofrecitos hay esperanza una llave pequeña vale y esto donde da a parar al jefe no tenemos la llave del jefe tiririririn tiriririn 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 y por aquí detrás que había tres flechas las come vale primero por la derecha a mierda había que rodar no o hacer así un poquito de manos fapeadoras que no me suques que me lleva al principio la madre que lo parió solo me quedan ocho flechas vale pero no respawnean estas cosas vale como lo sé no me había acordado del pasito perrón este no otra vez pinche perro y esto no van a dropear flechas son muy cabrones bueno aquí agarras esto o qué a estos es que hay que cargárselo sí o sí vale con esto me puedo hacer chiquito pero chiquito para qué para aquí oh dios este es el templo de si va a ser que sí el de la rayada de empujar cosas había un montón de tarros o algo así bueno vamos por aquí primero vale aunque sin abrir la puerta es un poco tontería hacerse chiquito hay que empujar todo esto un poquito de vida no vendría mal vale abrimos aquí esto era así o al revés quiero pensar que es así así es que me da cinco bombas qué tacaño bueno me da igual hacerme daño podemos tanquear vale por aquí podríamos saltar cosa que no va a pasar porque primero tenemos que hacer todo esto no no me tires fuera perro pues van a ser un problema las pinches manos hay un cofre ahí que no sé cómo se ah vale se hace así y ya está la llave grande del jefe podríamos ir al jefe directamente pero ya sabéis que estas cosas no funcionan así hay que mirar todo antes de ir primero derrotar a las manitas el perro vale esto ya es otra cosa miramos aquí primero vale que no se nos olvide que hay que bajar más una llave aquí que no tenemos más una llave aquí que no tenemos esto no lo sube esto no lo sube ni harto de sopa entonces para qué me quiero hacer chiquito aquí no sé será para salir por ahí ah bueno que no tenemos la otra llave la otra llave pues nada tocará que investigar el otro lado vale vale aquí sí que hay para hacerse chiquito vale este sitio era una paranoia vale tenemos la cuarta del palacio de los vientos vale esto abre la puerta y me caigo GG y si eso abría la puerta esto que abre un cofre así es vale y esta es la llave pequeña que nos hacía falta otro contenedor de corazón una salvajada de vida bombitas aquí ojo cuidado y esto como lo activamos hay que mover eso pero como nos hacemos chiquitos esto no se puede empujar así aquí no me puede hacer chiquitito hay cuántos bloques son cinco si vale vale era para esto todo el rato y ahora me hago grande aquí empujamos la piedra joder sabía yo que iba a pasar y aquí deberíamos caer chiquititos pues nada putadita a ver si me quedo con la copla esto sigue no vamos a intentar pegarle por un lado para que no nos tire el guarro vale ya estaría vamos a ver qué tira una llave mierda bueno la vamos a dejar ahí porque imagino que será fácil de recoger y nos vamos a hacer chiquitos para aventurarnos por por el agujerito esto no lo coge siendo chiquito eso está bien vale y todo esto para un cuarto de corazón lo voy a pillar por curarme y esto como se empuja vale por aquí rupias bueno ahora sí pillamos esto y continuamos por donde estábamos que por aquí no era no o sí no era en la salita anterior vale por suerte no responde a los bichos estos un jerónimo y ya de este templo queda bastante poco y ya de este templo queda bastante poco y ya de este templo queda bastante poco las puedo pillar vale aquí mini paus tendré el ataque espiral ahí está este ataque pega un montón dos golpes dos golpes y muertísimo luego eso en la pelea final no sirve ojo vale y aquí es donde se ponía una bombita ¿no? que hemos pago doscientas rupias y trozo de corazón nos estamos comiendo una polla así de gorda en este templo no hay nada ya podemos ir al jefe que espero que nos dé algo por cierto ¿dónde estaba? aquí vale tenemos una llave pequeña ¿para qué es? hay un cofre ahí y no lo he pillado bueno ahora lo pillaremos podemos ir ahora ¿no? vale es una sala más abajo vale sería por aquí a la derecha otra vez todo esto quita bicho oh porras vale por aquí no es vale es ahí a la derecha pero hay que subir como mucho ostras pues eso no sé cómo se pilla hay que subir aquí y luego tirarse bueno ya veremos más tarde de todas formas hay sitios por donde no hemos ido y eso ya pues cosa de rebañar ¿no? tiririri 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 ok ok vale este era el boss de dispararle con flechas y hace ese chiquitito lo que no sé es que hacía falta el arco y ya está no sé si el báculo tiririri tiririri hay un montón de flechas por suerte no sé si hay que hacer ese chiquito había que pegarle más a las manos igual igual sí hay que pagarle más ahora sí nos hacemos mini baldomero mini yo y él es maligno vale también nos va a hacer falta las garras esto nos echa afuera en plan sape bicho vale muertísimo bueno por suerte tenemos flecha de sobra me voy a poner esto por si acaso porque como veis sí que hace falta vale me ha dado tiempo por suerte que abridosas las manos estas ojo me he echado el lechero tremendo asqueo ¿no? ya estaría ¿no? que nota un saco de rupias en serio y con esto ¿qué hago? en este juego que se podía comprar así con 500 rupias porque ahora no caigo un cuarto de corazón no mames que pinche robada voy a intentar ir al al templo del batí a ver si se puede hacer algo o sea ahora mismo no recuerdo mucho ha pasado mucho tiempo desde el episodio 2 así que como no recuerdo mucho debería haberme visto que hemos hecho lo que pasa es que jugamos ya 4 horas con la tontería luego en el segundo episodio hicimos bastante pero no logramos encontrar lo que nos falta vale esto debería abrirse de algún modo ¿cómo se entraba al santuario? oh porras sé que había una forma de entrar lo que no sé si era por ahí o por aquí este man ya nos ha enseñado sus cosas ¿no? ah bueno que no teníamos el candil ¿no? el caso es que nos tenemos que desdoblar más veces así por aquí se puede unos rupios digo flechas por aquí esto va a estar cortado sí o sí hay que intentar colarse a ver si podemos ir al santuario o alguna mierda por suerte estos son más fáciles que en Ocarina of Time aún así te pueden pillar vale hay que ir por aquí y ahora sin vale y esta era la entrada al castillo que por entonces no teníamos bombas pero si poníamos una bomba ah no hace falta bombas castillo de Hyrule nos hemos colado vale por aquí hay un poquito de nada y me está preocupando porque no no parece que sea el castillo de Ganon como tal esto es el santuario ah vale ya podemos poner tres ok que dice que pone van a prueba tu fuerza y colócate sobre el suelo que brilla vale no sé como es pero bueno a ver vale son dos como muy juntas vale entonces no sé cómo hacer no 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 me deja solo con dos ah vale igual hay que hacerla aquí estoy bobo claro claro pero es que dos no me deja vale igual hay que hacer una aquí y las otras dos hay que tomar por saco vale y ahora no entiendo bueno aquí yo creo que no se puede hacer nada pues nos piramos o sea no hay otra entonces van voy a necesitar pasarme todos los templos para que se ponga el castillo del pinche vati bueno podemos ir no sé si aquí va a venir el pollo podemos ir al templo del lago que eso es fácil lo que pasa es que pueden estar los elementos en cualquier parte puede estar en un cofre y eso es una putada vale esto con el candel no se podía necesitábamos traer luz externa y para este también vale esto ya lo hicimos vale pinche joto culero vale bien aquí tenemos para poner una llave entonces aquí no hemos venido no o si no parece no vale ahí abajo hay un cofre vale y todo esto por un cofre con cinco bombas menudo robo y esto lo cierra y esto lo cierra igual sí aquí nos fuimos porque no teníamos la azucadora y esto de qué nos sirve aquí? nos sacan este boss que no podemos matar ok entonces se me ha gastado la llave igual la llave la necesitábamos más por esta parte vale, aquí hacía falta si o si la azucadora pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí como episodio 3 y ya me pondré al día con lo que hemos hecho y sacaremos pues los ítems que nos falten para poder continuar que no sé yo si se va a poder acabar porque el tema del templo me está rayando que flipas o sea, la primera run podíamos entrar al castillo directamente y ya era el castillo de Batty pero este no aparece así que no sé ¡EDc cosazo! ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias por ver el video.